Con los ánimos renovados, los estudiantes de las ocho escuelas municipales iniciaron el nuevo periodo académico 2016-2017. El acto inaugural se desarrolló en el Coliseo Ciudad de Loja, en donde Luis Cosillos, director de Educación, Cultura y Deporte, dio la bienvenida, resaltando los esfuerzos de la Administración Municipal por brindar una educación de calidad. Hoy asumimos el reto de encarar este nuevo año escolar y va para ustedes, queridos maestros, nuestro saludo, con la propuesta que sigan promoviendo estos valores y sentimientos de participación ciudadana enmarcados en el Plan Nacional del Buen Vivir. Hoy invito a todos, directivos, docentes, alumnos, padres de familia, a ser parte de un ámbito de respeto y un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso sustentados en el Código de Convivencia Institucional. De su parte, la concejala Piedad Pineda alentó a los pequeños, a sus padres y maestros, a continuar con su formación, con entusiasmo y alegría. Lo que queremos es que realmente nuestras escuelas sean escuelas competitivas, sean escuelas en donde se brinda efectivamente una educación de calidad y con mucha calidez humana. Fue el alcalde José Bolívar Castillo quien declaró inaugurado el año lectivo, destacando que lo más importante es descubrir en la práctica diaria lo imprescindible que es el trabajo colaborativo, lo que exige aportar lo que cada uno sabe, porque en el encuentro está la riqueza del aprendizaje. A través del proceso educativo y formativo, llegar a ser un profesional que antes que tener un cartón bajo la manga o colgado en las paredes de su casa, tenga la posibilidad de ser un emprendedor, y al decir emprendedor no digo solo negocio comercial o privado, sino emprendedor en el sentido de ser capaz de a través de sus conocimientos generar nuevas situaciones y avances para su comunidad. Gracias.